¡Y que se venga esa primerita! ¡Qué alegría, alegría! ¡Eso, botita, botita! ¡Eso! ¡Eso! La admiraría mi negrita Su felicidad Hasta que rascándose Me diga Toma tu suerte Hasta que rascándose Me diga Toma tu suerte ¡Eso, botonito, salve! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Y donde salve! ¡Esa palma salve de dos! ¡Esa palpita salve! ¡Toma salve! ¡Que se venga la segunda! ¡Esa alegría, esa alegría! ¡Eso, botónito, salve! 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 La miraría mi negrita, su piernecita Hasta que raza no se me diga, toma tu suerte Hasta que raza no se me diga, toma tu suerte Y la vueltita y la vueltita Rito, 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 garzón Todos los invitados a ver, salud, salud señores invitados ¿Dónde está la mesita más alegre? A ver la familia, familia más alegre, ¿dónde está? Ay Eso, ¿bien? Ahora sí Acompañamos con la palma, así que se venga la que falta ¡Bien! 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 El abrazo, el beso